Hola a todos Hoy una vez más En la placa kilométrica 263 de la línea F En la ciudad de Ribera, Otamolipas El vasillaje automotriz Matamoros, Monterrey Salió temprano hoy Es la una de la tarde con 40 minutos Vamos a ver que máquina viene ahí La 4896 La tengo de vuelta ¡Ay! Impecable su pintura Tengo de vuelta la 4896 Ahora la tengo con este vasillaje como gris Oyes, temprano así que no afecta tanto de este lado Música Por la hora pensaba que era el mercantil, pero no, este es un vasillaje. Este va a estar un poco largo porque esta con toda su maquina, esa maquina, juego de palabras. Creo que ahí viene un autorack verde, o es azul, es azul, de la GT. Está ardiendo el piso, Perromex. Bueno, había dicho que iba a estar un poco largo, pero a lo mejor sí estuvo largo, pero con la velocidad no se notó, ya se viene aquí el final del vasillaje automotriz Matamoros-Monterrey. Aquí se está acabando ya amigos. Mira, locomotora mexicana y AFT amarillo. Una vez más, la placa kilométrica 263 de la línea F. Suscríbanse para más contenido como este, no olviden activar la campana. Denle like, comentenlo, mis redes estarán en la descripción. Hasta la próxima.